Que guapo, que guapo está el general Tulio, como mola, el escudo no me gusta tanto por el pincho ese que sobresale, pero está guapo en la pose y tal, en fin, hola, nórdicos e imperiales, que tal estáis, espero que muy bien, porque yo estoy estupendamente bien, así que bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos prácticamente, porque yo guardé aquí y ya está, y hoy va a ser, bueno, tengo que grabar unos cuantos capítulos, bueno, tengo, quiero grabar unos cuantos capítulos, a ver, mujer, ya te di, te di a cena, vale, vamos con el mapa, a ver, recordemos, recordemos, teníamos que hacer la ruta del bacalao, la cual consistía en ir al próstilo de Boethian, luego ir a encontrar alguna pistilla sobre el pasado de Branshe, ya sabéis, el de Riften, el elfo que se la liamos y se fue a la cárcel, Ibernalia luego, luego pasaríamos a Lucero del Alba, la zona esta para encontrar la cercenadora sombría, Mortal y Soledad, y después de Soledad, pues ya iríamos a Estatua de Meridia, así que, bueno, Estatua de Meridia para entregar la luz, no sé qué historia, y luego encuentra la manera de liberar a Zoral de la custodia de los Talmor, así que, hay bastantes, bastantes cosas que hacer, y lo primero que vamos a hacer, vale, que la redundancia, es irnos a la granja de Harra, para irnos a la zona de Boethian, así que, vamos a ello, esto que es, madre mía, si está cayendo, meteoritos, Falkrad es una ciudad al suroeste de Skyrim, cerca de la frontera de Cildoril y Hammenfeld, el Falkrad, 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 pero Falkrad no está en Skyrim, creía que sí, la leyenda sostiene, bueno, bonito paisaje, bonita iluminación ahora, eh, la chica esta tiene un poquito de frío, vale, bueno, vamos a irnos hacia, si no me equivoco, hacia allí, que sería el este, así que, vámonos, vámonos que nos vamos, vemos una, este se supone que es el camino, lo que pasa que, claro, todo esto está congelado, y hace viento, hace viento, se nota que hace viento, seguimos por aquí, por el camino, ok, hola buen señor, que tal está usted, hablamos con él o qué, o no, o si, Belin, Lalu, el mejor modo de ganarnos el respeto de los nórdicos es trabajando con abnegación, exacto, tú di que sí, pero se aprovecharán de ti, campeón, esa es la actitud, vale, aquí, bueno, están trabajando todos en el puerto y demás, en fin, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Eh, ¿es a mí o qué? Tiene pinta de ser a mí, eh, Lidia no, mensajero, he estado buscándote, tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en manos, uh, ¿qué es? ¿Qué será, será? ¿De quién? ¿Quién viene? ¿Un dragón? ¿Túnica negra? Voldemort Me ha recordado un poco a lo de Harry Potter 1 ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, que es una gallina? Lidia, ¿qué es una gallina? ¿Te has cargado? Ah, no, 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 mierda No, 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 no es una Eh, ¿te puedes curar? Ah, vale, que me curo, me curo diferente, es verdad Vamos a reventar Madre mía, chaval, el caballo espero que no la lieparda Vale, madre mía, esto es empezar ya un capítulo a tope Vamos a ver, un poco de relax, por favor Lo primero, objetos, necesito las flechas ¿Qué flechas? La de cristal ¿Por qué? Pues porque hacen más daño ¿Y para qué? Para fallar también, eso está guay Venga, esa te la llevas Al caballo no, a Lidia vale, pero al caballo no, ¿eh? No sé si esa le he dado o no ¿Qué le pasa, Lidia? Lidia, ¿estás bien? Madre Vale Silencio ya, cojones, que gritan mucho ¿Vale? Estoy bastante mal, ¿eh? Mira, esta es la nueva habilidad Cargo Y vuelvo a cargar A puño, a puño, a puño Me cago en todo Me cago en todo Mierda Esa me la ha comido, ¿eh? Yo estoy intentando hacer algo ¿Y tú? ¿Es la pregunta? ¿Y tú haces algo? Hoy vas a morir, no sé yo, ¿eh, Lidia? Vamos a darle Mierda Vamos Esa te la llevas ¿Qué ha pasado? Silencio No Me mata, me mata Me mata Me mató Me mató, me mató Es que me cago en los monos locos, tío De verdad, ¿eh? De verdad Me cago en Lidia Me cago en su prima Y me cago en todo Rocal Está limita con Hammenfeld Vale A través del paso De no sé qué Al sureste Sureste Me cago en todo lo cagable Vamos de nuevo De verdad Con el auto guardado Ay, señor Ay, señor Ay, señor En fin Entiendo que me lo encontraré De nuevo El mensajero Tendrá que venir O no No lo sé Porque a lo mejor Se buguea Yo qué sé Tío Vaya, vaya, vaya Vaya A principio Y luego las armas Tío Que no se me colocan bien Cojones Vamos a ver Yo estoy así Si cambio al arco Y luego Vale, flechita Muy bien Yo esto me lo cambio Pues quiero esto Ok Y luego El 2 es el escudo Porque algunas veces No me, ¿sabes? No me va Venga, pa' adentro Pa' adentro Y menos rollo Vamos a vengarnos De ese dragón Y vamos a luchar bien La verdad es que me he cubierto fatal El timing Lo he pillado muy mal Porque cada vez que me pegaba Algún mordisco Buenas, otra vez Cada vez que me pegaba Un mordisco O algo Lo que pasaba era Que eso Que me pillaba Cambiando de arma O yo con un puño En vez de con la espada O sea Lamentable Lamentable Pero bueno Ya nos enfrentaremos A otro dragón Vale, sí Ya lo sé Amigo Una carta ¿De quién? De un encapuchado Con una túnica negra Ojo No viene nadie, ¿no? Vale Estupendo Me encanta Me cago en todo lo que hable Venga Pa' adelante Granja de acebo helado Ok Chaval Qué susto Vale, pues vamos a irnos Al norte Como decía Porque De momento Sí Para acá Así que seguimos El caminito Y vámonos que nos vamos Lidia Te toca ir a pie Te tocó ir a pie Vale Tenemos ahí una casa También A ver esto Qué es lo que es Y así vamos Pillando Nuevas zonas Una casa curiosa Una casa curiosa Poste del traidor Vale Ahí hay peña Me cago en las trampas Chaval Vale Ahí hay peña Me lo podría Me lo podría cargar Por ejemplo ¿No? Eh Vale Ahí está el dragón Sí El dragón Que no sé Ah que hay ¿Cuántos dragones hay? Que hay dos Ostras Que se están peleando ¿Qué es esto? Vale Yo no creo Que puedas subir Por aquí Está por aquí Arriba Tío Pero el caballo Podré subir El caballo Es el puto amo Venga Por aquí Por aquí Por aquí Puedo subir Vámonos Ahí está Vamos caballito Vamos Frey Ahí le hemos dado Creo Muy buena Esa Pablo Ahí sí te he dado Chaval Y no sé Si le he dado La cabeza O dónde ha sido Ahí tenemos Alguien ¿No? No le he dado Creo No sé muy bien Por qué no le he dado No le he dado Tampoco Tío Tampoco Le doy Sí 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 Que le doy Sí Que le doy Es que hay otro dragón Por ahí Es que hay otro dragón Vale Tenemos las flechas Potentes Porque yo creo que no Este Este está Vamos Es un valiente El colega Aquí está Vámonos Pilla Pilla Vamos No huyas No huyas No huyas No huyas Ahora No huyas Ahora Está herido Y ha huido Tío ¿Y esto? Vamos Freddy Vamos Freddy Cojones Corre 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 Se supone Que está Por aquí ¿No? Vamos Freddy Tú puedes Tú puedes Tú puedes Mira Mira Dónde está Mira Dónde está El colega Que se está Yendo A A Monte Quinto ¿Qué dices? Ah Que le he dado A la piedra Ah Que ahora No le doy Ah Que no le hago Una mierda Un poquito De calorcito Que tiene frío Seguro ¿O no? Tengo miedo Y el dragón Tío Capaz Con el dragón No veo nada Ahora con la helada Me cago en panini Tío Estoy lleno de fails Estoy lleno de fails Lo único que hace falta Ya es que me muera Vale Tranquilidad Hemos llegado al sitio ¿No? Hemos llegado al sitio Pero Próstilo de Boetia Pero no sé Muy bien ¿Cuál es nuestra misión? Porque creo que Ha vuelto Ha vuelto Gente Ha vuelto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Se ha recuperado Se ha recuperado No le doy ni una Soy malísimo Ahí sí le he dado Ahí sí le he dado Vamos Vuela Ahí le damos Ahí le hemos dado Lo he reventado Pilla ahí Ha pillado Ha pillado Vámonos Bueno, bueno, bueno Que me hago yo El dañito Vale, cuidado Van a un campamento Ojo, ojo Cuidado Van a un campamento Vamos a hacer un F5 Tío, de verdad Falló todo Es que no sé Muy bien Ahí sí le he dado Vale, guay Ahí también le he dado Bastante bien Ahí ya no le he dado Ahí está Muertísimo Creo que le he dado En la boca Al pobre Venga A pillar ¿Dónde estás? Muy bien Y le doy A la roca No te calles Cuidado en el brazo Venga Silencio Muertísimo Siguiente Hay otro Se resbala Con el hielo Se cae ¿Cómo lo ha esquivado? Pero bueno ¿Quién eres tú? Eres Neo El de Matrix ¿O qué pasa? En la espalda Que pica En la espalda Que pica Y en el cuello En la collejita Ahí está Sí señor Dios Arde 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 Ya está Madre mía Vamos a pillar Todo Por supuesto Todo Menos Menos nada Así que pillamos Todo Pillamos Todo También Madre Chaval Pillamos Todas Flechitas Pillamos Todas Mira todas Flechas Que hay por aquí Madre mía Que manco eres Vale Creo que estas Son del Campamento Realmente Creo que estas Son del Campamento Esta si puede Ser mía Pero Pero las demás Son del Campamento Diría yo Porque hay flechas De hierro Y eso como que no tiene mucho sentido Podría robar estas cosas Pero es que a ver Este pobre cazador Está más muerto Que ¿Sabes? Está muertísimo El pobre Colmillo de mamut Es que no los quiero realmente Me voy a pillar esto Me voy a pillar unos guantes Para el frío que hace No sé si me los podré poner Entiendo que sí ¿Cómo son? Es que no me gustan No me gustan Piel de oso de cueva Y venado Está bien Está bien Nada mal Nada mal Aquí Oye que te caes Que te caes Mira lo que estaban preparando Comidita calientita Y de repente Sas Hielo y quintina Esto que es Armadura ligera Nos mejora ¿Vale? Nos lo podríamos Llevar Pero paso La verdad Vale Vámonos Había una cueva Por aquí Así que vamos A irnos Hacia delante Y vamos a ver Que es esa cueva Vamos a explorar Va a ser un capítulo De exploración Realmente Y nuestro objetivo Para el vídeo de hoy Realmente Sería El llegar Y poder acceder A Ibernalia Ibernalia se llama Aldron Magos ¿Vale? Un ciervo ¿Vale? Muertísimo Y diría que aquí había una Una salida Pero ya veo que no Así que vamos a irnos por aquí A ver si puedo ir yo Tranquilamente Que susto Me has pegado caballo Vamos a montar A Freydis Y vamos a bajar Con F5 Siempre se baja Con F5 O sea Con cuidadito Vamos a ello Ahí está Bajando poco a poco Madre mía Como Vale ¿Y esta peña Qué pasa? Esta peña Parece que es buena Pero a la vez Parece que es mala ¿Sabes? Como que han matado Ahí a alguien A ver Yo no voy a atacar Porque como no Hacen nada Pues no voy a atacar Si no me habrían atacado ¿No? Entiendo Vamos a poner El cursor Qué mal rollo Da esto Fíjate Esta es la La buena De Moethius O como cojones Si llame Otro Otro dragón Otro dragón ¿O qué pasa? Tenemos buenas vistas Mira que Que está nevando Y tal Pero buenas vistas Hay Vale ¿Esto qué es? Usar Usar columna de sacrificio Ah Que tengo que matar A la peña Entiendo ¿No? A ver Si los mato Pero claro Los notas están Aquí para Para morir ¿No? Entiendo Pero qué dice Sectario de tal Y no le doy Porque se para Justo ¿Sabes? Y Y Y Y Y Y A cagar ya Hombre Hola Hola ¿Tú qué pasa? ¿Eres muy fuerte? Lo eres Lo eres Le he dado en al final Venga Para tu casa Para tu casa También Hay que tener Tengo que apuntar Un poquito más arriba Ahí está La última ya Ahí en la cabeza En la frente Tenía buena frente Y tú A ver si te puedo Reventar Ala chaval Como he fallado Esa Buenísima Esa Vámonos Hay pocas ventajas Así que Yo prefiero Disparos Rápido ¿No? Sí Prefiero Disparos Rápido Algo así ¿Qué dices Loco? Venga ¿Te rindes? ¿Te rindes ahora? Se está curando Venga Sacrificio 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 ¿Qué dices? ¿Y este tío De dónde ha salido? Voy a tomar Unas cuantas más Vamos, vamos Ven Uno pa' uno Tonto Uno pa' uno Tienes los ojos blancos Me da mal rollo Venga Pa' atrás Ahora Aprovechamos Déjalo ya No puedes ganar ¿Sí? Toma Amigo Hola, hola Esa me la he pegado Toma Esa te la pego yo Crack Sí señor Buena Buena animación Vale Pillamos esto Creo que me ha envenenado Creo que me ha envenenado Ojo Escudo enano Pesa bastante Pero creo que está bien Hoja de sacrificio Me la quedo Por supuesto Que mejor que Habla con el condo Lol Pero si eres un hombre Ojo Ojo Solo tolero Aquellos cuya voluntad Este alineada Con la mía Los que se oponen A mis deseos Perecen de las formas Más atroces Tengo un propósito Para el que tú Podrías resultar útil Pero primero Debo poner a prueba La viveza De tu ingenio Y la fuerza De tu determinación Vámonos Haz un esclavo Atráelo a mi capilla Demuestra que tu voluntad Es más fuerte Convéncelo De que se entregue A la columna Del sacrificio Y luego Mátalo Sin piedad Hazlo Y te recordaré Y depositaré Una importante tarea Sobre tus hombros No lo hagas Y te olvidaré Y tu alma Se consumirá En la oscuridad Que guapo O sea Es una mujer Lógicamente Pero claro Ha hablado a través De este tío muerto Con lo cual Mola bastante La hoja de sacrificio Que no la he pillado Y aquí tenemos Más peñitas Así que Tenemos más hojas De sacrificio Que están muy bien Están bastante chetas ¿No? Parece Para vender Y demás Así que me voy a pillar Todas Tenemos aquí A un desgraciado Con grasa de troll Y vamos a pillar Un poquito más de cosas ¿Vale? Vamos a pillar esto Y yo diría Que ya está ¿Vale? Luego por aquí ¿Qué tenemos? Tenemos una buena cama Tenemos aquí Un poquito de De plantitas ¿Y qué más? No tenemos ningún cofre ¿No? Vale Entonces Tenemos que llevar A alguien Tenemos que engañar A alguien Para llevarlo Ante el altar Y luego Eliminarlo O sea que Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bastante No sé si lo haré Al final A ver Entiendo que sí Lo voy a hacer Porque Si no No conseguiríamos Hacer una misión ¿No? O sea Entiendo que si no No conseguimos hacer Que nos dé Una Una misión especial Este Ojo Cuidado Este tiene aquí Una muy buena Armadurita de cuero Me gusta Me gusta La armadura de cuero Está bastante guapa En verdad Vale Pillamos esto Pillamos esto La flecha Y ya estaría Y todo desnudo Vale Vámonos Por aquí tenemos Un encantador Arcano Eh Y laboratorio alquimia Mierda Podía haber hecho una cosa Con la magia Y se me ha olvidado Bueno No pasa nada El encantamiento ¿Qué puedo hacer con el encantamiento? Éxito al robar Los precios son un 20% mejores ¿Qué dices? Es que me podría chetar mucho Con los precios ¿Sabes? Me podría Chetar demasiado Luego Si el objetivo muere En 5 segundos Llenará una gema de alma Eso está muy bien Los daderes invocados De hasta nivel 20 Son enviados de vuelta A Ovilion No sé qué me dices Pero Vamos a Poner esta Daga Y vamos a crear Lo que vendría siendo Trampa de alma ¿Vale? Vamos a poner 10 segundos Claro que sí Vamos a poner una gema inferior Que es lo único que tengo Y vamos a ponerle El arco Y ya estaría Y lo fabricamos Z Y ya está Hecho Ahora tenemos un arco Que cada vez que matemos Pues se nos llenará Una de estos De alma Lo cual está Bastante guay La verdad sea dicha Así que Bastante bien Vale Tenemos que ir aquí Me da mal rollo esto Me da bastante mal rollo Pero está claro Que tenemos que ir aquí Y sacrificar Usar columna No podemos Porque tenemos que engañar A alguien Vale ¿Cómo hacemos eso? No tengo ni idea Lleva a alguien A la capilla Para que Quede atrapado ahí Y matalo Pero claro Esto es muy complicado ¿Cómo consigo hacerlo? La verdad es que no tengo ni idea Poste del traidor Poste del traidor Mira como mola la tía Mira como mola ¿Os acordáis del Todos estos super muertos? A esta también Le robé ¿No? Sí Vale ¿Os acordáis del libro Ese que leímos De no sé si era de Boethia O de quien era? Era una tía ¿Vale? Lo recuerdo Era una tía Y que se presentaba Como a diez personas Y todos Querían ser sus esclavos O algo así Creo que puede ser esta Pero El tema es que Que ninguno era apto Y al final quedaban dos Y Uno de ellos Sin previo aviso Mató al otro Y eso le moló a la tía Eso le moló Le moló bastante A la de Aédrica ¿No? Y claro Pues Pues lo aceptó Vale Vamos a irnos hasta aquí Este va a ser el objetivo Y vamos a encontrar una pista Diréis Pablo Y el súbdito Otro día No tengo ni idea Ahora mismo Cómo hacerlo Entiendo que necesitaría Algo de magia O A alguien Que me encuentre por el camino Y decirle Oye Sígueme Que por cierto Nuestra chica favorita A que son vampiros ¿Cómo? Habla otra vez Toma ¿Qué ya has perdido? ¿Qué? Tonto Vale Espérate Espérate Es que no se puede ser Es que no se puede ser Es que así no se puede Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos De ropa Que nos vamos a poner enfermitos Así es que no se puede ir Vale Vamos a ponernos seductor Nos podemos poner un poquito de cuero Creo yo Vamos a ponernos también Algunas botas Un poquito más Abrigadas Una capucha Por ejemplo Ya la tengo puesta Vamos a ponernos estas botas Estos guantaletes superiores Por ejemplo También Que más Que más Nos podemos poner Abrir cerraduras No sé cuál tengo Ahora mismo Puesto Pero me puedo poner este Que como que Abriga un poquito más ¿No? Y así al menos Ya estamos mejor No sé si me habrán Contagiado O algo Pero bueno Así ya estamos un poquito Más abrigada Tío Es que me cago en panini Estaba pasando yo hasta frío ¿Sabes? Y bueno Tengo otro Otro equipamiento Pero a ver El otro equipamiento No me lo voy a poner Porque polvo de vampiro ¿Eh? Importante Botas de vampiro Y armadura de vampiro Es que la tengo que pillar Por el precio que vale La armadura de vampiro También mola bastante Si encuentro yo una roja ¿Dónde mataba yo al otro? Ahí Ahí delante está Vale Vamos para acá A ver De agahorca No me interesa Polvo de vampiro Túnica de vampiro Me la vamos a pillar No sé si ya he pillado una Pero bueno Me la voy a pillar de todas formas Y aquí tenemos Un conejito El pobre que ha pillado Bastante Vale Pues Sigamos ¿Eso qué era? Eso era un halcón ¿No? Eso de allí Creo que sí Me había parecido Espérate que es un dragón al fondo No, no, no Un halcón Vale Tenemos un camino Para acá Lol Vale Vamos a cazar un poquito Gente Mierda Mirá Pablo ¿Por qué has disparado Para allá? Porque quería ver Si atraía La No le he dado Es que no mato De una Entre que no mato De una Y que soy malísimo Vale Se han ido Se han ido Es lo que yo quería No se lo cree nadie Le he dado No le he dado Tío Yo no sé Por qué Cojones No doy Pero es que Me estoy pasando O no llego Ah Me estoy pasando Me estoy pasando Flepalo Ah Y ahora no llego Ahora sí Vale 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 Ya le he pillado Ya le he pillado Tranquillo O tengo que tenerlo A lo mejor es que tengo que tenerlo Más Mientras más Agarrarlo tenga Quizás Venga Pilla ahí Buen esquives Venga Para tu casa Ataque Critiquito Estupendo Un por tres Y Y tenemos Problemas Vale Vámonos Muy buena Pablo Muy buena No sé si me ha dado El alma Creo que no Creo que no lo he matado No me ha dado tiempo A matarlo Son diez segundos Solo Pero creo que más o menos Bastante bien Yo creo Vale Vamos a ver Qué tenemos aquí Cobijo De refugiados Nuevo descubrimiento Qué es esto Tío Está aquí Y aquí hay cadabres Tú Esto qué es Por cierto Decreto del monumento F5 Por si acaso Decreto del Vale Ventalia Y ya no hay nada más Es que no se va a ningún otro sitio Año 20 de la cuarta era En otro tiempo Esta torre Fue un punto de encuentro Para las almas valerosas Que lograron llegar A salvo A Skyrim Aquí se reunían Con sus seres queridos O dejaban Notas Para aquellos A quienes No habían podido Encontrar Preservemosla En honor A aquellos Que tuvieron la fuerza Y el coraje De aceptar La ofrenda De Skyrim Jamás sometida A ningún Zane O reino Siempre Regida Por sí misma Con libertad De culto Y con ninguna Compensación A Skyrim O al imperio O al imperio Salvo lo acordado En el antiguo Armisticio Donde aún Deba aplicarse Que ningún hombre Nimer Diga Que ningún Hombre Nimer Diga Jamás Eso está mal escrito No lo entiendo Jamás Que los hijos E hijas De Cain Carecen de piedad U honor Nosotros Loyal De Skyrim Decretamos Por la presente Que este lugar Deberá considerarse Como un monumento A la lucha De aquellos Que huyeron De sus hogares De Morrowind En los días Que siguieron Al año rojo Podríamos Pillar esto Pero Por respeto Por respeto No lo vamos a hacer Así que Vamos a ver Que hay dentro Porque Está claro Que Esto ya no es Lo que era La rebelión primada Esto ya lo hemos Visto Creo yo Creo que esto Ya lo conocemos Me parece No me lo he leído Entero Eso está claro Pero Si sé Que Creo que me suena Así que bueno Me lo voy a llevar De todas formas Es que mira los libros Lo largo Que son Algunos O sea Es flipante Y hay algunos Que son así Largos Y luego Es el primer Tomo ¿Sabes? Los antepasados Los doomers Aquí creo que también Lo tengo O algo así Pero bueno Yo creo que En algún momento Me leeré En dos o tres Vídeos enteros Leyendo Solo leyendo Porque creo que Creo que está bien Y esto simplemente Lo paso Por si a alguien Le interesa Parar el vídeo Y leerlo tranquilamente Lo cual Podría ser Plausible ¿No? Así que A ver A ver que tenemos Por aquí Tenemos un regalito Cofre normal Por aquí va a estar Ah no Que es normal Pues por aquí va a estar Ok Si hubiese sido fácil Lo hubiese abierto Antes Eh Ojo Cuidado Encollar de oro Con rubíes Me gusta Es que todo lo que es rojo Más o menos Me gusta Para mi personaje Porque voy así Perroja Y tal Vale Pues muy bonito El La cosa esta Me mataré de aquí A ver Yo espero que no ¿Sabes? No Vale Vamos a ir a la otra zona A la otra casa A ver que Que está pasando aquí Vamos a pillar Por ejemplo Un poquito de grasa De troll Y vamos a irnos A esta casa A ver que tenemos Porque se supone Que aquí había Gente Y creo Que son malhechores Eh Venga ya No tienen una gema De alma Lo bastante grande Aparta Cojones ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿A quién me mata tú? ¿Qué? ¿Cómo? Ah Ahora pides Ahora pides Clemencia ¿O qué pasa? A ver si le da al otro No No le da ¿No? O sí No eres nada Hemos perdido Venga Es hora de morir Esquivamos 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 Arde Vale Vale Esa espada 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 Amigo Ah Quieren más de arco Amigo Vale, buena esa Wow, buena esa tú también, ¿eh? Uf, mierda, me ha matado Me ha hecho ahí un combo bastante guapete, ¿eh? Ese tío, ojo, cuidado con ese tío Habría que cargarse a ese tío primero Podría ser, ¿no? Podría ser chungo ese tío, ¿eh? Madre mía, soy Spiderman, colega Vale, ahora que conocemos un poquito el lugar, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a intentar ir por la retaguardia Y por supuesto Vamos a poner aquí lo que vendría siendo flecha dorada, ¿no? De cristal Y no sé si habrá alguna entrada Debería haber alguna entrada por aquí O igual no Igual me lo... Bueno, aquí tenemos un hueco Tío, yo no me creo Ah, vale, que... Muy bien Vale, siempre podemos esperar una hora Si esperamos... Ah, no puedo esperar mientras tengas enemigos cerca Sí, sí, sí Ha sido tu imaginación Es que mira dónde ha quedado la maldita Piedra, tío ¿Qué ha sido eso? Ve, ve, ve para allá Ve para allá Joder, Pablo, eres malísimo, colega Uno menos No me ven No me ven A través de la pared No me ven Otra vez fallo, colega Sí, sí Oíras, oído Aquí paciencia No sé en dónde estoy Yo hay veces que no entiendo Eso se queda ahí pillado Vale, vamos a... Vamos a irnos por aquí Venga, tío Y da en la... Y da aquí, tío De verdad, colega A ver si se dan la vuelta Ahí está Uno menos Coño, ataca Poco fail, eh Un poco... Un poco bastante fail ¿Quieres subir, colega? ¿Dónde estás? Este es el chungo, gente Este es el chungo Vale, vale, vale Te veo No podrás esconderte de mí Buenos días ¿Arco o qué? Venga, pilla esa Crack Tiene que estar por aquí, eh Tiene que estar por aquí, eh Lo has hecho No puedes esconderte de mí ¡Surprise! ¡Surprise! Toma Toma, tonto Vámonos Vámonos Vale Armadura de placas de acero Molan bastante El problema es que pesan también muchísimo Fíjate lo que pesa Así que No voy a cargar con esto Aunque es un 16 y tal El arco Pues sí Porque es un 17 Mejor todavía Pero bueno Por lo demás La espada nórdica Por supuesto que sí Y creo que se me va a acumular ya Lo que vendría siendo el peso Tenemos 250 por ahí Y tenemos los guantaletes Esto que es un 21 O sea, también me lo voy a pillar Porque es que si no Sería una falta de respeto Vale Necesito el caballo Así que Vamos a Llamar al caballo Para guardar cosas Ahí está No sé dónde estaba Pero Estaba cerca, creo Y vamos a hacer lo siguiente Sígueme Tu equipo necesita ser cambiado Por ejemplo Me gusta eso Apelo No sé qué Uh, esto está muy guay ¿No? Eh, gualdadropa Decae Ostras, chaval Qué guapo ¿No? Ojo, míralo Carrera blanca Vale, equipo original Es un buen ajuste Eh, silla de montar imperial ¿No? De montar a viajero Y imperial Imperial me gusta más La verdad Es un buen ajuste Las cosas como son Eh, entrenarte ¿No? Quiero gestionar mi inventario Almacenar todos los ingredientes de alquimia Almacenar todas las gemas de alma Almacenar todos los materiales Coger los materiales de herrería ¿Qué dices? Pero como Coger todos los materiales de herrería Por ejemplo Y he pillado seis materiales Pero yo lo que quiero ahora mismo es Dejar algunas cosas Tú Tengo que tomar algunas decisiones A ver Comportamiento de tal, tal, tal Eh, vale Control en tierra Control al montar Cosechando, tal Cargando Vale ¿Y cómo, cómo es Cuando lo llamo, tío? Pues no lo sé Da igual Aún no he terminado Ah, vale Es así Es así Vale, saco En el saco Ojo lo que tenemos aquí Tenemos una armadurita de vampiro Que me la voy a pillar Y voy a dejar cosas Como por ejemplo Lo que más pese Que va a ser Esta espadoca Que es una brutalidad Y esto es lo que más pesa En serio Bueno, también tenemos El hueso de dragón El escudo enano Por supuesto La espada nórdica Que también está bastante guapa Esta espada Me la quedo yo El azote de ortigas Ya la podemos dejar también ¿No? Si no me equivoco La escama de dragón 6 Tanto me ha dado En serio Luego el arco orco También lo podemos dejar Esto pues es lo mismo Ok Bastón de trampa de alma Este también lo podríamos dejar ¿Por qué no? Y por lo demás Pues yo creo que más o menos Ya estaría La verdad Yo creo que más o menos Ya estaría Voy a dejar también Esta de vampiro Y esta Me la voy a equipar Por la cara Me la voy a equipar Por la cara Y la armadura de cuero La dejo Pero ya está Ya he terminado Mira como estamos Hola chaval Bastante guapa Y yo pues me mola Si señor Está No está nada mal Es verdad que está Un poquito abierto por aquí Con lo cual Un poquito de frío ¿Sabes? Un poquito de frío Yo diría que sí Vale Vamos a ponernos Vamos a ponernos de nuevo La de cuero Tío Vamos a ponernos de nuevo La de cuero O esta Esta madre mía Si que hay Si que hay frío ¿No? Vale La de cuero Madre mía El viento El viento Es que la de cuero También es verdad Que los brazos Están más o menos Al aire y tal Pero está más recubierta En cuanto a pecho En fin Vamos a continuar Vamos a ver por aquí Que tenemos Un anillo de plata Me lo quedo Por supuesto La gema de alma Tal poción de regateo Importante Si señor No sé si me podré tomar varias ¿Sabes? Eso sería un poco OP ¿No? Luego este Me lo voy a quedar también Flecha de cristal De acero De hierro De hierro Ganzúa Gasto muchas flechas Tío Soy malísimo Por favor Soy malísimo Tío Pero bueno Es lo que hay Aquí otra flecha Algunas que fallo Por aquí Y tal Bueno Aquí no tenemos nada Aquí había algo O me lo parecía Ah pues mira Aquí hay algo Pero no era lo que Me parecía Creía que el cofre Estaría en otro lugar Ojo Mapa del tesoro Siete Me ha costado ¿Qué es esto? Ah Eso puede ser Eso es un castillo Eso puede ser Soledad La zona del arcado O sea Debajo Uh Que chulo ¿No? Que chulo Pues mi primer mapa Lingote de hierro Y anillo con oro O de oro Con esmeralda Me gusta también Aunque lo prefiero De rubí Aquí entiendo Que no habrá nada Exacto Mira Tenemos aquí Ropas buenas Me voy a pillar una Por la cara Y ya está Mira Otra piedra por aquí Eso me gusta Poción de aguante También me la llevo Y ya estaría Y ya estaría Muy bien Muy bien Sí señor Ey Por aquí tenemos un libro Danza En el fuego Volumen 2 Armadura de hierro Y una cacerola Ah bloquear Aumenta por la cara Pues me lo quedo ¿Sabes? Y ya está Es volumen 2 Vale Pues vámonos Que nos vámonos Aquí no hay más nada Así que Aquí ya he ido Así que nada Vámonos Aquí otra flecha Y otra más Porque fallo todo Vale Tendríamos que irnos Como ya estamos bastante al este Ahora tendríamos que irnos al norte Que si no me equivoco El norte Está por ahí Por ahí Tendríamos que cruzar el río Así que habría que bajar un poco Eh... ¿Qué pasa? Ah Un colega Vale A ver cómo pasamos por aquí ¿Eh? Y con todo el frío Hay esos polares por ahí Un zorro Vale Creo que lo suyo Sería Ir por aquí Tan tranquilamente Y si Puedo ir por esa zona O por esa A ver Me da lo mismo ¿No? Voy a intentar aprovechar Estas piedras Al menos Eh... Vale Y acabamos de encontrar Acabamos de encontrar Una cosa Gélida ¿Qué dices? Venga Huye ahora Crack Huye ahora Alma capturada Vale Eh... Piel de oso polar No me la voy a pillar Porque Puf demasiado Demasiado peso Pero por aquí Ojo cuidado Montón de hielo Y tenemos Esencia de espectro Y dientes de espectro Tenemos uno Y tenemos Dos Ahí está Vale Pues hay que Estar con Ojo a visor Para ver si Encontramos más ¿No? Lo ven Mira Ahí está el cuerno Tío Y el cuerno está aquí Me gustaría pillar El cuerno Tío Para llamar al caballo ¿Sabes? Lo cambié en su día Ahí hay un señor ¿No? Es un hombre lobo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y fallo Pero que se están Metiendo de leche Ah que ¿Por qué fallo Así en sigilo? Es porque tengo más Bueno Fallo todo Granjero ¿Cómo que es un Granjero Tío? Me va a matar ¿Eh? ¡Ah! Atrás Atrás Dios Qué susto Tío Mira las manos Qué guapo El diseño Y todo Vale El pobre No tenía nada Me acabo de cargar A un Pobre Granjero Colmillo De hacker O de lo que sea Y el caballo ¿Dónde está el caballo? Tío Ah joder Ahí que estoy ciego Cuando el sol aparece Te sientes débil No me digas eso Me estoy convirtiendo En vampiro Me estoy convirtiendo En vampiro Gente No sé si convertirme Finalmente En vampiro No tío Es que de momento Tengo todavía Pociones Y tal O sea No sabría yo Qué decir Salud reducida Sanguinir Vampiris Reduce la salud En 25 Progresa Hacia el vampirismo Vale Pero de momento No soy vampiro O sea Estoy en progreso Tardará un poquillo Entiendo Vale Aquí que tenemos Por cierto Tenemos aquí Como una especie De catacumbas Pero no puede ser ¿No? Porque yo vengo De ahí abajo No sé Un poco extraño Un poco extraño Esta zona Fijaos A ver Vente por aquí Vale ¿Cómo pillo los objetos? ¿Lo puedo pillar De alguna forma? Entiendo que no ¿No? Vale Ah Ah Caballo No te pongas Por medio Y se pone por medio Qué hija De su prima Ven para acá Madre fatua Venga A cagar Hola 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 Qué mal rollo Una menos Esta es Esta es Te pillé Qué mal rollo Colega Anillo de madre fatua Qué guapada Vale Un bastante Bueno Tampoco es Una exageración Qué cosa más Fea Por cierto Convierte tu magia En un encantamiento De escarcha Para cargar Tus flechas Cosas raras La verdad En ser de fuego Fatua Ok Curioso Cuanto menos Y polvo brillante Vamos a pillarlo Todo por supuesto Y Qué cojones Tío Yo lo flipo Yo lo flipo Mola Mola el caballo Ahí representando Carrera blanca Va a pillar Todo esto O sea Ya Total No pensaba robar Las flores Ni nada Yo qué sé Pero de hecho O sea De hecho Aquí hay algo Qué es esto Capilla de Arcai Es verdad La capilla Y qué capilla Tenemos nosotros Tenemos la bendición De Quinaré Que me aumenta El aguante La de Arcai Qué es La salud Entiendo Curada Todas las enfermedades Ojo 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 Que me equivoco Ya está Nos ha apurado Arcai Y la De esto de Arcai Es bendición de Arcai Reforzar salud 25 puntos O sea Nos ha quitado El menos 25 Y nos ha dado un 25 O sea Hemos sumado 50 En un momento Y ya nos vamos Para el vampirismo O sea Que bastante Bastante bien Hacia dónde vamos Es realmente A buscar Estupendo A buscar Información Vamos a ir para allá Creo que hay un Si Hay uno Ven para acá Que vengas Cojones Toma Perfecto Si señor A pillar Diente Gato de sable Me lo voy a pillar Y luego por aquí Tenemos Otro poquito De dientes Y ya tenemos 3 de 5 Vámonos Va a ser fácil Ahí tenemos Un cazador O algo Tendremos Alguna zona Cerca Por ahí Eso es algo Madre Que guapada En verdad Que guapada En verdad Vale Arco imperial Es un poco Basurilla Esto que es Asado de pata de cabra Me lo puedo comer Me lo como Daga enana Bueno No está mal Lingote oricaldo Si que me lo quedo Oro Y ya está La daga voy a pasar Y este Uy 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 Que me paso yo Y este bubonero Ostras Pobrecito Ha pillado Gran gema de alma Vámonos Sombrero de comerciante Sabia de esprigan Perca de lomo Plateado Me lo quedo también Mineral Mineral Huevo de zorzal Que cosa más rara Me lo quedo también Ganzúa Flor de montaña Esto 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 Un champiñón Cardo Y Carbón vegetal Que no lo quiero Y botas Y atuendo De comerciante No sé Si tengo yo también Ropa de comerciante O no Pero es que Quiero Y las botas Están guapas En verdad Las botas No están Males Vámonos Vale Por aquí Puede haber más cosas Vamos a ir andando Allí veo Luz Uy Y veo ahí Una zona Que parece Catacumbas Pero es que Hay más sitios Por aquí Mira Estamos ya cerquita Tendríamos que seguir Hacia Hacia allí Vale Hacia el norte Vamos a continuar Hacia el norte Madre mía Habéis visto Lo rápido Que voy A cuclillas Mola Santuario De velo De la nieve Nuevo Descubrimiento Yo prefiero No pararme Aquí La verdad Yo prefiero No pararme Mucho Aquí O a los chabal Porque si no Nos vamos a volver Locos Así que Vamos a continuar Vamos a continuar Porque tampoco Tiene mucho sentido Que nos paremos En todos los sitios Ya que Hace muchísimo Muchísimo Frío Aquí Tenemos que seguir Hacia el norte Estamos todavía lejos Vamos a pillar A nuestro Corcel A Freydis Freydis Te necesito Y sacamos La corneta No me gusta No me gusta la corneta Prefiero más El cuerno Este Nórdico Bekingo Vamos hacia adelante Por aquí Por aquí tenemos Un Un caballo Ala, 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 ala Qué puto susto Mira Qué maldito susto Y este caballo Montar caballo Por la cara ¿Sabes? Ah, y ahora se nos cambia El otro Espero que no lo perdamos Vale O sea que se mantiene Pues acabo de Freydis Colega Pero ¿Y Freydis? Eh, yo quiero ir Con... Ala Yo quiero O sea, yo quiero Que Freydis Siga conmigo ¿Sabes? O sea Rislav El reto Armadura ligera Tuvo unos comienzos Desafortunados Esta puede estar guay La historieta Nos la vamos a quedar También Aquí tenemos Alguna zona Y yo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vale No sé si tenemos Por aquí Una especie De cueva Que parece Que no O sí Realmente Por allí Al fondo Pero voy a elegir O sea Voy a llamar A Freydis O no Porque creo que el caballo Que ha desaparecido Ha sido el nuevo este Bueno, nos vamos a quedar Con este caballo De momento Pero espero Que en algún Momento Todo sabe nadar Eso es bueno Espero que en algún momento Recuperemos a Freydis ¿Sabes? Aquí está la cueva Cueva de costa lúgubre Vamos a pasar Y yo ¿Cómo se ve? Esto es increíble Tío No sé Es enorme El mapa En verdad También Vale Seguimos Yendo Hacia la Izquierda Vamos a Rodear Estos Islotes Y mejor Por abajo La verdad Hola Chaval Eso tiene que ser Hibernalia Vale Un lobo Dos lobos Y ahí Tenemos una zona Interesante Vamos por aquí No creo que Se vengan En el agua ¿No? Demasiado fría Vale Ojo Cuidado Aquí Este es el barco Donde venía Donde vino Branchei Gente ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo que matar a alguien O qué? Nada por aquí Dice Me cago en todo Que me he quedado Pillado ¿Sabes? Que me he quedado Pillado Vale Buena esa Vale Vale Retirada un poquito ¿Dónde estás? Atrás 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 he dicho Ahí está A ti Y al otro Del arco También De hecho Voy a ir primero A por el del arco Venga Venga Para tu casa Sí, sí Agita el escudo Vamos Ojo Venga Para atrás Sí, sí Que sé Sí que sé Tú peregras Vale Nos cubrimos bien Y tiene que venir El lobo De los cojones Maldito lobo ¿Ahora? Ahora Ahora sí le puedo dar Ahí está Buena esa Vámonos No es que No, no es nada ¿Cómo? ¿Cómo? Cuidado Te vas a resfriar Y te vas a poner malo De la garganta Amigo Con todo el frío que hace Vale Yelmo de hierro Ok Armadura de acero Y Realmente no tenemos Nada interesante El pobre este Ahí tenemos un Cofre Que pinta Cuanto menos Cofre empapado Diario de Lindren Tenbani Este es El nombre real ¿No? Brandil Espero que este texto Con las últimas palabras De tu padre Llegue a tus manos Durante los primeros años De tu vida Serví A la casa Telbani Esta es Como nodriza Y quería corresponder A la amabilidad Que tu padre Mostró conmigo He hecho todo posible Para dar contigo Pero me temo Que nunca nos conoceremos Cara a cara Idria Olen Y el nombre del colega Es Brandil ¿No? Midas Segunda semilla Seis de la cuarta era Estamos acaso Ante el final De todo cuanto existe Moriremos Bajo las cureles Y dentadas hojas De la fuerza Invasora Argoniana Tras sobrevivir Al año rojo Luchar Para alzarme De entre las cenizas Y los escombros Y enterrar a los miles De muertos Será este nuestro epitafio La ironía de tu muerte Brilla con más fuerza Que más ser En el solsticio De verano Nos lo hemos buscado Los argonianos Un momentito Que me vibra aquí algo Que me ha vibrado Tío Porque me ha vibrado El mando a distancia Sabe To loco Un momentín Perdonad Que puede ser importante Pero no lo es Vale Como iba diciendo Los argonianos Solo respondían A una llamada A la guerra Incitada Por los milenios De sufrimiento A los que Los hemos sometido Y aquí me encuentro En el ruinoso Sótano De nuestra casa Mientras miles De botas Resuenan sobre mí Y los gritos De los argonizantes Pueblan mis oídos Así cae La casa Telvani Pero cuando miro A este niño A los ojos Esta bendición Que recibimos El mismo año Que Páramo De Barden Dejó caer Su muerte Y ameante Sobre la tierra Me aferro A este regalo ¿Acaso es mucho pedir Tener la oportunidad De sobrevivir Y conservar Nuestro recuerdo? Este pequeño Nacido Entre el caos Y la destrucción Debe seguir Adelante Si acaso Como recordatorio Al resto De Dumer De que Los talvani Fuimos gente Orgullosas Y nobles En otro tiempo Desde que murió Mi esposa No hemos No he podido Darle un nombre Digno a mi hijo Nunca me he sentido Bien sin ella Pero mi propia vida Está llegando a su final Y el lujo del tiempo Huye De entre mis manos Lo bautizaré ahora Brandil Hijo de Lindre Y único heredero Superviviente De la casa Telvani Lo arroparé En su Eslonia Su manta de nacimiento Y dejaré su destino En manos De azura Vive con virtud Y orgullo Será ¿Será? Vale Ok Pues ahí lo tenemos Ya sabemos que es el legítimo ¿No? Eh Sucesor Y único ¿No? De la casa Telvani Así que bueno Ahí lo tenemos Guay Eh Completado Encuentro una pista Sobre el pasado de Branshe Pues ve a ver a Branshe Estás tú Que me voy a recorrer ahora Yo todo esto Para ir a ver a Branshe Lo que sí que voy a hacer Lo que sí que voy a hacer ahora Que Eh Acaba de amanecer Y demás Es pillar a este caballo E irnos Ahí tiene que haber algo ¿No? En esa zona Digo E irnos directamente Hacia Ibernalia Vamos a ver Si podemos ir Por algún sitio O qué Aquí tenemos otra zona Que será de los Notas estos Vamos a ver Si tenemos por aquí Muy fácil Perfecto Mierda Tengo más de 100 Ganzúas ¿No? O más de 99 Al menos Oro Y aguante Perfecto Música relajante En cuanto menos Es que está muy bien Este juego Vale La zona que estaba yo viendo Yo viendo Era esa de ahí Fijaos La cosa rara Que hay aquí Es en esta zona Es como una especie de De iceberg O Peñón O lo que sea Eso Tiene pinta De haber algo Importante Ahí Tiene pinta De haber algo Importante Vamos a ir para allá Al menos Para descubrirlo Y vámonos Que nos vamos Otro lobo De los cojones Que siempre tiene que venir aquí Ah venga Vámonos Se estaría huyendo De Del Gatito No sé Cómo podríamos Acceder arriba De hecho Me está empezando A sonar un poco La zona esta Esta puede ser Una zona De la historia Final del juego O algo así De pillar El firmamento O la misión De el firmamento Algo así Me suena La verdad Algo así Me suena Vale Ahí Buah chaval Tenemos que subir Todo esto Vamos Dale 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 Buah que frío Colega Que frío Colega Vámonos Entiendo Que se podrá subir Y también Entiendo Que se podrá subir A Iberna ¿Cómo se llama? Ibernalia ¿Cómo es esto? Ibernalia Sí Pues a ver Por dónde Cojones Subimos Creo que lo suyo Sería subir Por esta parte Esta parte Está como más Empinada Tiene pinta Tiene pinta La verdad Tiene pintita Vale Vamos a ir por aquí Tranquilamente Que creo que se puede ir Y subimos Por la parte Más baja Que creo que será También la más Accesible Nada mal Nada Pero que nada mal Branshe Uf A ver cuando vemos A Branshe También te digo Vale Aquí tenemos Una especie De colina Vamos a ver Si podemos ir Por aquí Y aprovecharlo Esta subida Míralo ¿Qué es eso tú? Qué guapo ¿No? ¿Veis la estatua allí? Como hacia el sur Hay otro Otro colega aquí ¿Esto qué es? Aquí hay un señor Muerto ¿Eh? Ah Cúrate Apartes Cojones Venga Pa' tu casa Uf Chaval En toda la boca Estoy lleno de sangre Vale Eh Gato Tal Flecha Y ya estaría Vale ¿Y qué es esto? Vamos a hacer un F5 Que hemos llevado muy lejos Si entro aquí Ah vale Es que aquí hay una runa Aquí hay una runa Vale Y este señor Botas del colegio Túnica azul de mago La magia se regenera Está todo fuerte el mago ¿Eh? Me quedo la gema Veneno congelador Sale este escarcha ¿Y qué es esto? Miriam de escarcha Y... Ojo Dientes Me queda uno solo Lo podríamos incluso comprar Mmm... Manimarco Rey gusano Alquimia Vale Lo voy a leer Pero cuanto menos curioso ¿No? Eso no... No funciona ¿No? Vale Me ha quedado claro Pues vamos a seguir trepando Y subiendo ¿No? Se ha complicado un poco El... Lo que vendría siendo El tiempo ¿Eh? Aquí un temporal ahora Una... Una ventisquita Bastante potente Es que qué guapo tío De repente Empeora un poco el tiempo Menos visibilidad Bastante menos Visibilidad Pero Pero llegando Llegando a algún sitio A una casa Totalmente destruida Vale Creo que hemos llegado Creo gente Que hemos llegado Hibernalia Nuevo descubrimiento Vamos a dejar el caballo Por aquí De Frozen Heart Vamos a ir para acá Aquí Entiendo que Algo se habrá dejado La maga esta Ojo Como si a un monstruo horrible Le hubieran vuelto del revés Y luego hubiese explotado ¿Qué haces? Los magos no nos dejan pasar al colegio Dicen que no es un lugar seguro Ya lo he corregido para futuros experimentos Esta es la razón Por la que la gente Tiene problemas con tu colegio Nelacar Nelacar Ve, pasa Acabo de avivar el fuego Siéntate y entra en calor Gracias Si necesitas cualquier cosa Avísame ¿Qué puedes contarme Sobre Hibernalia? Me temo que no hay mucho que decir Hibernalia Ya no se parecía lo que solía ser Puedes hablar con Verna Si necesitas comprar algo No tiene mucho Pero le vendría bien el dinero Y también está nuestra pequeña posada Casi todo el negocio Nos viene de la gente Que viene a visitar el colegio E incluso esa fuente También se ha secado bastante Ok ¿Te has enterado de algún rumor? ¿Busco trabajo? ¿Te ha parecido oír algo sobre un colegio? Así es Claro El colegio de Hibernalia Que está al norte de la ciudad No tiene pérdida ¿Algún rumor? ¿Has visto esa capilla de Azura? Dicen que los elfos oscuros La construyeron después de huir de Morrowind No te la puedes perder Iremos a visitarla Porque es increíble De hecho ya lo tenía pensado Cuando la vi ¿Vale? ¿Una habitación? Quizás No De momento ¿Qué tienes a la venta? Busco trabajo No me interesa nada Gracias Hola No Pero sí que me gustaría leer esto Bestiario Espectro de hielo Creo que también lo tengo Así que bueno No lo voy a robar Por supuesto Tiene una chilla ahí Un poquito de dinero Vale Tenemos un problema Necesitamos robar eso Palabras de matriarca Últimamente no tengo nada Palabras de matriarca A Nisi A Nisi A su hija predilecta No sé qué es esto Pero ahí lo tenéis Por si os mola En comentarios me podéis decir Algunas veces Yo este libro está súper guapo Me lo he leído Lo que sea Acabir misteriosa Me suena Acabir misteriosa Ya hemos pillado Sí Este ya lo tenemos La herejía Artúrica Artúrica ¿Eh? Del rey Arturo ¿O qué? Tras la destrucción En serio Me cuesta mucho Las letras estas Leerlas Tras la destrucción De sus dioses Wolfrar Le resulta difícil Tal, tal, tal Bueno, aquí lo tenemos Otro libro Es que aquí hay muchos libros Y largos algunos Madre mía Este Tiber Septim No sé qué ayudante Bueno, 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 bueno Frontera conquista Frontera Tácticas de la unidad combinada Frontera conquista Por ejemplo Historia social Sobre De Cidril Tercera era Voy a pasar esto Hace un poquito más Cortete La oscuridad más oscura Y yo en serio Tío Es que tienen una pinta Y este que es de Anónimo Hmm Esto Hablando sobre los Daedra ¿No? Malignos son Membrunes Dagon Malakad Xeoborath Molas Val Hay tres Daedras menores Asociados a Membrunes Dagon El ágil Y el molesto Diablillo El feroz y Monstruoso Clan Fear Y el noble Inmortal Dremora Es que esto es Súper interesante Tío El libro De los Daedra Príncipe mendigo Antecedentes De la ley El libro Amarillo De los acertijos ¿Qué dices? Una conversación Un metal que no es negro Ni rojo Un metal que no es negro Ni rojo Pues el oro Yo que sé El plata también ¿No? Tan pesada como la dorada Dorada codicia Hace a uno caminar Como cojo Lastre Cuán tesoro Pobre Cuán inmundicia Pobre Cuán inmundicia O sea El oro no puede ser Entonces Es que ya He leído la respuesta Tío El plomo Me cago en todo No lo habría adivinado Creo Porque ese material Aquí no está Un hombre te dice Si Me mientes Te mataré Con mi espada Si me dices la verdad Te mataré Con mi magia ¿Qué debes decirle Para seguir Con la vida? Pues decirle O sea Afirmarle algo ¿No? Si me mientes Te mataré Con mi espada Si me dices la verdad Te mataré Vale Vale Pues le dices Vas a matarme Con tu espada Y si él te mata Con el bastón Es que Tú estabas mintiendo Con lo cual Te tiene que matar ¿Sabes? La respuesta es Me matarás Con tu espada Estaba fácil Un Bosmer Yacía muerto El Almer Afirma que el Dunmer Es el culpable El Dunmer Dice que ha sido El Kayita El Orco Jura que Él no mató Al Bosmer ¿Qué dice? El Kayita Afirma que el Dunmer Miente Teniendo en cuenta Que solo uno de ellos Dice la verdad ¿Quién ha matado Al Bosmer? Interesante El Bosmer Se murió solo ¿Te imaginas? A ver Yacía muerto El Almer Afirma que el Dunmer Es el culpable El Dunmer Dice que ha sido El Kayita El Orco Jura que Él no mató Al Bosmer El Orco Vale Pero el Orco Es el Dunmer No, no Es otro personaje No, o sea Hay Uno que es Bosmer Otro que es Dunmer Otro que es Kayita Y otro que es Orco Son cuatro Vale Si decimos El Kayita Afirma que El Dunmer Miente Teniendo en cuenta Que solo uno de ellos Quien ha matado Vale El Dunmer Está mintiendo Vale O sea Si Dunmer Está mintiendo Es que ha sido El Dunmer Puede ser ¿No? El Kayita No ha sido O si Yo diría que el Dunmer O el Kayita Si a priori Pero claro Es que a ver Uff No lo entiendo Es que esto Tendría yo que escribirlo Algo seguramente Teniendo en cuenta Que uno solo de ellos Dice la verdad Quien ha matado Al Bosmer El Kayita Afirma que el Dunmer Miente El Orco Jura que Él no mató Al Bosmer El Orco Jura Que él no mató Al Bosmer Así que el Orco Vamos a decir Que no es Pero es que claro Puedes jurar Y estar mintiendo ¿No? Es que no sé Tío No tengo ni idea Pues yo diría que El 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 Dunmer Mismo No tengo ni idea La verdad La respuesta es El Orco ¿Por qué? Es que no lo entiendo Ah vale Hostia No lo he leído No lo he leído Bien Tío Teniendo en cuenta Que Solo uno De ellos Dice la verdad Ostras Soy imbécil Vale Si solo uno Dice la verdad A ver Ya sé que es el Orco ¿No? Pero quiero Entenderlo Si uno dice la verdad Solo El Orco Jura que él no mató Vale Entonces Si él miente Todo lo demás Teniendo en cuenta Que Solo uno Dice la verdad Solo uno De ellos Dice la verdad Uno De ellos O sea El Cayita Pero ahí hay un error ¿No? Porque si el Dunmer Dice que ha sido El Cayita ¿Sabes? El Dunmer Está mintiendo Porque lo está mintiendo El Cayita Está diciendo la verdad O sea El único que dice la verdad Es el Cayita No lo entiendo Da igual Fuera No lo entendí Al final A ver Que le da yo Aquí A lo del comando Brevia historia De imperio Volumen 4 Creo que lo tengo ¿No? Tengo el 1 El 2 El 3 Y el 4 A lo mejor Es que no hay más ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿Qué pasa en la cara? Hace mucho que pasó Pero me gusta Mantenerme cerca Y en contacto O sea Ya no vas al colegio Hace años que no Me fui un tiempo De Ibernalia Y regresé Para quedarme aquí En la posada ¿Y por qué vives aquí? Estoy ocupado Con alguna investigación Y mi presencia Aquí en Ibernalia Me permite tener contacto Con antiguos colegas Entiendo Está guay Venga Hasta luego Un poco siniestro El colega Pero vale Por aquí hay más libros También Biografía de verancia Volumen 3 Este no lo tengo yo Buena colección Que tenéis No gracias Ah por cierto No nos dejan pasar Al colegio Dicen que no es Un lugar seguro Vale Tenemos que robar Esta zona Vale Vamos a pedir Una cámara ¿Tienes algún asunto En el colegio? Claro Es tuya Por un día Vale Te llevaré a tu habitación Por aquí Llévame Please Llévame Please Ah esta es Joder Haberme dicho Esa esto Recorriendo el volumen O sea Recorriendo el mundo Volumen 11 Venga venga Ya te puedes largar amigo ¿Qué dices? Bienvenido amigo En el último volumen Recorremos Soledad Para Espartio Es todo un placer Sentarse en el mismo trono Del poder imperial De Skyrim Durante el trayecto Veremos Que la riqueza de Skyrim Se extiende Desde su pueblo A su historia Y la arquitectura Que conforma La propia ciudad Como siempre Comenzaremos nuestro viaje En el exterior De las murallas De la ciudad En esta ocasión Al pie de la montaña Que asciende Hasta las enormes Puertas de la soledad Vale De soledad Esa enorme montaña O esa montaña Seguramente será La que tiene El poste ese Del ahorcado Antes de escalar La montaña Y entrar en la ciudad Debes asegurarte De disfrutar De las vistas Avanza por el camino Que conduce a los muelles Y detente disfrutar De una de Las mejores Perspectivas Del gran arco El gran arco En origen Un monumento Y una barrera Contra el viento Para el puerto De soledad Ostras Que guapio Esto Esto está demasiado guapo Te vas Voy a hacer un F5 Por si acaso Pero vamos Me lo quiero robar Vale La ciudad El gran arco Su origen Vale Era fácil De defender El gran arco En origen Un monumento Y una barrera Contra el viento Para el puerto De soledad Era fácil De defender Y proporcionaba Un excelente Terreno De edificación A los antiguos Nórdicos La ciudad Se fue desarrollando Gradualmente Hasta comprender La longitud total Del arco Este crecimiento Culminó Con la construcción Del palacio azul Hogar de los reyes Y reinas supremos De Skyrim Más tarde Visitaremos el palacio Las puertas de soledad La entrada Soledad Está protegida Por dos puertas Y tres torres La primera De esas torres Emplazada En el cruce De caminos Es la torre Del cielo Fundamentalmente Se trata De una atalaya Aunque en tiempos De guerra Se levantan Barcadas A lo largo Del camino Cercano Que hacen La función De primera línea Defensa La segunda torre Y la primera puerta Más pequeña Forman En el conjunto Llamado Puerta de la borrasca En este lugar Los atacantes Se topaban Con la primera Resistencia seria Por último Nos encontramos Con la puerta De la tormenta Que sin duda La más impresionante Aunque el castillo severo Situado tras la puerta Principal de la ciudad Ha sido siempre Una enorme Estructura Amorallada Los muros Y las puertas Exteriores de soledad No se construyeron Hasta después De la coronación Del rey supremo Erlin Si levantamos La vista Hacia la izquierda De la puerta Principal Podemos ver Un atisbo De las preferencias De Erlin Por un estilo Arquitectónico Redondeado Que más tarde Podremos apreciar En la ampliación Del castillo severo Al igual que En el arco interior Y el molino Y esto es una Auténtica Brutalidad Ahora cruzamos Las puertas Y entramos En el distrito Comercial Principal de soledad El barrio Del pozo Si nos adentramos Tras la puerta De soledad Disfrutaremos De la primera Vista De la ciudad Ante nosotros Alta y orgullosa Con estandartes Ondeando en lo más alto La torre Del emperador Fue el hogar De los reyes De Al A fingar Antes de la consolidación De Skyrim Y la creación Del palacio azul Y en la actualidad Sirve Exclusivamente Como estancia De invitados Para los emperadores Que visitan la ciudad A nuestra izquierda Y nuestra derecha Tenemos las posadas Y comercio De soledad En ellos Encontraremos Las mejores mercancías Importadas de Skyrim Ya que Al fin y al cabo Soledad Es una ciudad Próspera Con fácil acceso Y las principales Rutas marítimas De Tamriel Si conseguimos Si seguimos avanzando Nos encontraremos Con la rampa Que conduce El castillo severo Lugar Desde donde Apreciamos realmente La imponente Y amenazadora Presencia De este bastión De piedra La torre oriental Cubierta con un Tejado Anguloso De la ampliación De Erlin Fue hace tiempo El cuartel Y la prisión Del castillo En la actualidad La torre Es el centro De poder militar De soledad Al mirar A la derecha Más allá De la amenazadora Torre del emperador Se puede vislumbrar El puente natural De soledad Que forma Un gracioso arco Con el molino Se dice Que el puente Construido En la época Del rey supremo Erlin Se usaba Se usaba Para permitir El paso Al castillo Severo A la famosa Corsaria La capitana Yite Algunos historiadores Afirman que ella Y el rey supremo Querían llevar Sus relaciones Comerciales Con discreción Otros Creen que Yite Y Erlin Tenían una Relación De nivel Más personal Al final Del puente Se encuentra El molino La torre Y el molino Eran uno De los monumentos Construidos por el hombre Más reconocibles De soledad La fuerza Generada Por el molino Servía antaño Para abrir Las puertas De los que Hoy en día Es el almacén De la compañía Del imperio oriental Pero en la actualidad Ese trabajo Recae So en las robustas Espaldas De los estibadores A la sombra Del molino Nos encontramos El mercado exterior Y el pozo Aquí Podemos comprar Las mejores Exquisiteces Locales Como el famoso Vino picante Que se fabrica Exclusivamente En soledad Desde aquí Nos trasladamos Rampa arriba Hacia el patio Del castillo severo Castillo severo Al entrar En el patio Del castillo severo Nos topamos Con el estandarte De soledad Que cuelga Sobre la puerta De lo que Hoy Es el castillo Propiamente dicho En el extremo Más alejado Del patio Se alza El impresionante Templo De los divinos Los fundadores De la ciudad Eran profundamente Devotos Y soledad Es el único lugar De skyrim Donde se rinde Culto A todos los divinos En un solo templo Merece la pena Observar el interior De estos tres edificios Pero solo El templo Y el ala militar Del castillo severo Están abiertos Si nos aventuramos Al interior Del templo Debemos tomar Buena nota De las alcobas Frontales Aquí vemos La alcoba Vacía De una vez Que una vez Albergó La capilla De Talos Antes De que el culto De Talos Fuese prohibido Desde el patio Si nos desplazamos Hacia la salida Entre el castillo Severo Y el templo Accederemos A la primera vista Del palacio azul Durante ese trayecto Debemos procurar Detenernos En el exterior Del colegio De Bardos Un enorme edificio A la izquierda Caracterizado Por la llama De Calisos Que arde Junto a las escaleras Se dice Que el colegio Que recibe El nombre De un famoso Bardo Perdurará Mientras la llama No se extinga El colegio De Bardos Si el samlavista Hacia las escaleras Del colegio De Bardos Veremos Que este Se eleva Por encima Mismo Del palacio azul Se puede oír A los bardos Que se forman Aquí en todo Skyrim Entonando canciones Que narran Historias pasadas Si tenemos La oportunidad No debemos Perdernos La quema Del rey Olaf Un antiguo Festival En el que Se quema Un efigie Del rey Olaf Si seguimos Calle arriba Desde el colegio Llegamos Al patio Del palacio azul Nuestro destino Final El palacio azul Es la residencia De los yarls De soledad Que durante siglos Han servido A los reyes Y reinas supremas De Skyrim El ala noreste A mano izquierda Nada más entrar Alberga los aposentos Del yar Y su corte En el nivel superior Y el de los sirvientes En el inferior El ala sur oeste Conocida como El ala de pelagio Se ha ido Deteriorando Con los años Se rumorea Que esta zona Llamada así Por el rey supremo Pelagio El loco Está No sé por qué Me suena Algo histórico Real Pero bueno Está encantada Por el fantasma Del rey Fue cerrada Y abandonada Poco después De su muerte El visitante Debe procurar Adentrarse En el palacio azul El gran atrio Y las cámaras De la corte Son dignos de ver Otros puntos De interés Serían Y yo de verdad Me vibra el móvil Tío que lo tengo A mi A mano derecha Pero noto Una super vibración En la parte izquierda Es flipante Y en la parte izquierda Tengo el mando a distancia Que no vibra ¿Sabes? Entonces me rayo Spatior Nos ha mostrado Soledad En todo Su esplendor Pero hay más lugares Que merecen la pena Visitar Es fácil Acceder a las murallas Y vale la pena Ascender a ellas Para disfrutar De la vista Los muelles de soledad También son recomendables Ya que son los más Extensos de Skyrim O sea Más extenso Que Riften Por ejemplo Y aquí acaba el recorrido Y aquí acaba recorriendo El mundo Volumen 11 Spatior Aún no conoce Su próximo destino Pero podemos Estar seguros De que Vaya donde vaya Tomará buena nota De los mejores puntos De interés Spatior Munio Trotamundos Pedazo De libro Gente Pedazo De libro Yo solo digo eso Pergamino Círculo Guardián Esto para mí Y esto también Y a dormir ¿Cuánto? Eh Es que es muy temprano Para dormir Las cosas como son Vale Vamos a dormir 12 horas Te callas ¿Vale? Te callas Vamos a dormir 8 horas Eh ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Has dormido bien? Astrid ¿Qué cojones? ¿Acaso importa? No hace frío Estás a salvo Y aún conservas la vida No hace frío No estamos en hibernalia Hace sol Este día La mitad La mitad de Skyrim Lo sabe Cuando matan a una vieja En su propio orfanato La gente Acaba enterándose Ostras Por la vieja No te estoy criticando Fue un buen asesinato Esa vieja Se lo tenía merecido Vale Ya sé quiénes son La hermandad oscura Madden me quiere muerto Madden me quiere muerto ¿Sabe? Madden que he sido yo Porque obviamente El gremio de ladrones No va a ser Porque nos suelen matar Y nos suelen amenazar De esta forma Ni ir vestido así ¿No? O sí Permanezcamos en silencio Ese muchacho Llamado Aretino Estaba buscando A la hermandad oscura A mí y a mis compañeros Vale Exacto Greloth la buena Se había ganado a pulso Un contrato De la hermandad oscura Pero tú Nos has privado De su muerte Puede haber llegado Tiempo Chica ¿Qué es que asesine Alguien más? No Tiene gracia Que lo preguntes Si te das la vuelta Verás a mis invitados Los he reunido En Bueno Eso no viene al caso Los ha reunido Por la fuerza ¿No? Verás Nos han contratado Para matar a uno de ellos Y esa persona No puede salir De esta habitación Con vida Pero ¿Cuál es? Vamos A ver Si puedes averiguarlo Elisa A mí las he eliminado Mátalo Solo quiero observarte Y admirarte ¿Y admirarme? Ok Sabía que resolveríamos Esto de forma civilizada Toda deuda De saltarse Eso lo entiendes A ver Si no lo mato yo Lo vas a matar tú O sea que Iniciado Con amigos Uy 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 Que mal rollo Es super de día Y mira que he intentado Dormir 8 horas Pero es que me han secuestrado Me han llevado a otro sitio Donde el trayecto habrán sido 8 horas O más Y además no cae nieve Y no cae nada O sea que Tendremos que estar En una zona más Céntrica ¿No? Entiendo F5 Mira A ti Ah no Vale Nada No sé por qué Parecía un elfo Su callita Ya está Este es Este es el asesino ¿Qué te cuenta? Ya está Y este puede ser El típico ratilla Que miente Vale ¿Y qué pasa Si me intento ¿Sabrás identificar Al objetivo De este contrato? Vale Eh Voy A atacar A la cosa esta ¿Vale? Pero la voy a atacar En plan Por curiosidad ¿Sabes? Esta chica Porque está en rojo Porque se recupera ¿No? Venga Como que bien hecho Como que bien hecho ¿Tú? Que guapo ¿No? Resistencia al veneno Queda amortiguado Y se mueve silenciosamente Y yo Pero qué guapo ¿No? Hoja de aflicción Ah Absorbe Claro Esto era Que absorbe Salud Y la capucha Arco infleta un 20% Más de daño La apuñalada por la espalda Hace el doble daño Esto es una locura Esto es una locura Tío Pero bueno En fin Vamos a cargar Porque obviamente Destruir a la hermandad oscura Tendríamos la misión de No, no, no Pero yo no quiero hacer esto Qué guapo Informa la muerte de Astrid Aún Y yo Qué guapo Tío Es que podríamos hacer O sea Las dos cosas Obviamente no Pero Vamos a seguir con el juego Vale Ya estaríamos De verdad Mola Mola mucho Tío No le puedo robar nada ¿Sabes identificar Al objetivo de este contrato? ¿A cuál vas a elegir? Vale Vamos a elegir A ver Tú primero Sea cual sea el problema Seguro que podemos Resolverlo como gente Civilizada A ver ¿Quién eres? Vas a tu servicio Especialista en obtener objetos Segar vidas Y deshonrar hijas ¿Acaso no has oído hablar de mí? Tal vez haga que mi gente Grabe mi nombre En tu cadáver Como recordatorio Ya está Ya lo tenemos ¿No? ¿A mí? ¿Estás de broma? Todo el mundo A ver Creo que intimidar No va a servir de nada Pero persuadir Que sí La pregunta aquí es ¿Pagaría alguien Por matarte Otra vez? El día en que nadie Intente degollarme Por la calle Me sentiré decepcionado Qué grande Qué grande Me mola Pero lo mataré Si tú me sueltas Yo te prometo Que mis socios No te darán caza Como a un animal Y no te descuartizarán En la calle Así ganamos todos Cobardes ¿Y a ti qué te importa Quién soy? Si vas a matarme Hazlo y punto Te juro por Mara Que si no tuviera Esta capucha puesta Ahora mismo Te escupiría en la cara Me cae muy mal Soy una mujer Con seis hijos Y sin marido Que vive en Skyrim No tengo tiempo Ni paciencia Para ser amable ¿Alguien me desprecia? ¿He hecho algunos enemigos? Por supuesto que sí Pero claro No tanto para matarte ¿No? Tengo una casa Que mantener Teneré hijos Que alimentar Déjame salir De aquí Tal cual Tal cual Eh, uy Robarte no ¿Es por aquel asalto De la semana pasada? ¿Ya le dije a Holgrim Que no había honor Alguno en matar A gente dormida Pero no me escuchó No fue culpa mía Lo juro ¿Quién eres? Soy soldado Bueno Mercenario Es muy distinto Una espada de alquiler He pasado toda la vida En Skyrim Eso es todo No soy nadie La verdad No puedes dejarme marchar ¿Qué? Oh dioses No quiero morir Vale Y sabe que ha hecho cosas malas Y que alguien Por favor No lo sé Quiero decir Soy un soldado He matado a gente Cuando me lo ordenaban Quizás algunas veces Me dejé llevar Pero La guerra es la guerra ¿No? Nadie me puede culpar Por ello ¿Verdad? Yo sí Te puedo culpar ¡Ah! Espérate 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 Que es que se me ha ocurrido Vale Digo A lo mejor tienen Un cartel O sea Un cartel Una La otra se está aburriendo Cobardes Raptar a una mujer En su casa ¡Qué bonita! Toma por culo Amigo Pues ya estaría ¿No? Me quedo con esta ropa Es que encima Le robo ¿Sabes? Y con la capucha ¿Qué cojones? La capucha esta Rara ¿No? Encontrármela El artero Callita Seguro que ese gatito Tiene muchos enemigos No me extraña Que lo hayas escogido Y ahora que mato A los demás Estaría guay Poder matar a los demás Seguro que ese gatito Tiene muchos enemigos No me extraña Que lo hayas escogido No, no, no ¿Acaso no lo entiendes? Culpabilidad Inocencia Corrección Error Todo es irrelevante Lo que importa Es que te ha ordenado matar Y has obedecido Desde luego Has pagado tu deuda Con creces Aquí tienes la llave De la choza ¿Pero por qué Parar aquí? Yo digo que llevemos Nuestra relación Al siguiente nivel Uh Quisiera ofrecerte Una invitación formal Para unirte a mi familia La hermandad oscura En el confín suroeste De Skyrim En el Pinar Hallarás la entrada A nuestro santuario Sur oeste Está oculto Por debajo del camino Cuando te preguntan El santo y seña En la puerta negra Responde lo siguiente Silencio Silencio hermano mío Entonces te dejarán pasar Y dará comienzo Tu nueva vida Pues a ver si me acuerdo Nos vemos Bueno Nos vemos también Y esto que es Zerodil Y yo que guapo Zerodil Esto es del Oblivion ¿No? Me suena a mi que esto es del Oblivion Yo nunca he jugado a los Oblivion O sea Mi primer juego De Elder Scroll Es este Es el Skyrim O sea Nunca he jugado a los anteriores Pero sí que he mirado el primero Un poco en vídeo Porque tenía curiosidad El segundo también El tercero también El tercero ya estaba El segundo y el tercero Creo que estaban más o menos Pero el cuarto Mejoró bastante Y el quinto pues Asentó ¿No? Creo Mira donde cojones Estamos ¿No? La cabaña abandonada Y estamos ¿Dónde? Fíjate Fíjate tú Fíjate tú Que ahora estamos cerca De Soledad Sin quererlo Ni beberlo Estamos cerca De Soledad Así que vamos A irnos a Soledad ¿No? ¿O qué? Era nuestro objetivo Y Habla con Gulum Ey ¿Con Gulum Gay? ¿Para qué era? ¿Para qué era? Era lo del Armando O sea El gremio de ladrones ¿No? Ah sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Perfecto Vale Era un Argoniano Que vendía cosas Pero no servía Para el tema De los imperiales Y todo el rollo Vale No había que matarlo Pues Vamos a ver Vamos a visitar Qué guapo Tío Qué Qué puta Guapada Vamos a visitar Soledad Nada tío Hombre Qué tal compañera A ti no te han secuestrado A ti no A ti no te han secuestrado Amiga A ver Podemos pillar plantita Ahí está Buen caballo Buen caballo Vamos A ver Podemos ir por aquí Perfecto Y aquí ¿Y aquí qué tenemos? Una mariposa Que la hemos pillado Y ya estaría ¿No? ¡Hala! ¡Ale, Hoppe! ¿Qué tenemos aquí? Muy fácil Elixir Elixir Desresistencia De fuego Un poquito de oro Y de paso Vamos a pillar también Esto de aquí Esta urna Que había visto Que está vacía Genial Me gusta La mariposa La mariposa La mariposa También para mí Exacto Nos ponemos de pie En el caballo Porque mola Y vámonos Que nos vamos Esto es hielo Molaría que ahora Se rompiera Y no sé Estuviéramos En una cueva Y Se nos fuera la olla Vale A ver Hay que irse Hacia la derecha Pablo Pantanoso A lo De Wisher Un poco Qué guapo Tío Una araña Venga La araña Hombre Ya Buah Chaval La niebla Que baja Está Bueno Niebla Bruma Ha sido Decirlo Que se quite Me gusta Aquí tenemos Una especie De piedra Ojo Cuidado Qué chulo Tío Nada Chulísimo Y esta piedra Tío La piedra Del aprendiz Qué es esto Colega Vale Recupera Recupera Magia Con más Rapidez Pero son Susceptibles Del daño Mágico No me gustan Esto Para mí La verdad Que no No me ha convencido No No me ha convencido Y como esto Con los pinos Y todo el rollo Me recuerda un poquito A The Wisher 3 Por qué no Pregunto Por qué no Aprovechar Y Ponernos A ver Tocampesina ¿Sabes? Esto rara La armadura Esta está Súper guapa Atuendo Otro por aquí Este está guapo También En verdad Ese está guapo A ver Vale Tendríamos Todo La capucha Yo la quitaría Y me pondría Por ejemplo Este aro Gua chaval Flipalo ¿Qué otro aro tenemos? A ver Voy a poner aquí El tipo Amuleto Collar No Sería un aro Es que no tendríamos Más nada Capucha Ejecución Por la cara ¿Sabes? Vamos así Atormentando Atormentando A tope Buah Como mola The Wisher Vámonos Vale Hay que irse Espérate Que me acabo De desorientar Un poquito Hacia Sería el norte ¿No? Realmente Así que Es que esto Vamos No ¿Qué haces? ¿Para qué te bajas Subnormal? Se me ha ido la olla Ala, ala, ala ¿Y esto tú? Déjeme en paz Asqueroso Ese es el molino Ese es el molino Y este es el puerto Qué asco Qué asco de bichos Tío De verdad Qué asco de bichos Yo quiero tomar una buena foto Tío Y no No me dejan Y no me dejan Tío Y no veo una buena zona Realmente Aquí por ejemplo Podría estar bien En esta zonita De aquí Es que Qué chulo Qué guapo Tío Vale Vámonos Gente Vámonos Que me estoy rayando Vale Imagino Que podremos acceder Por esa zona Vale Cambiamos a otra música También bastante guapa Qué chulo Ese es el arco Entonces Y aquí tenemos El puerto Guau Brutal El con el puerto No sé si se podrá Subir El sonido bajo el agua También mola un montón Muy guapo Tío Muy guapo Solo falta que llueva Ahora Para jorobarme La vista Está Está nubladete Acerradero De soledad Nada Súper bonito De low cost Por aquí Se va Al Al puerto ¿No? Fíjate Qué paso De barco ¿Y esto qué es? Por ahí se podrá ir Entiendo Almacén de la compañía Del imperio oriental Con esta música Hay que amarme Recuerda un poquito Al señor de los anillos Tío Granja de tal Aquí el cochero Aquí nos habría Dejado el cochero ¿Sabes? Va a ser un F5 Creo que lo merecemos Si has venido A Soledad Para alistarte En la legión Habla con Riker Si no Evita meterte En líos Mientras andes Por aquí Tú acabarás Como Rockbeard ¿Como Rockbeard? Se metió en líos Rockbeard Ostras Por cierto Tiene que estar Buah tío Luego lo vemos Pero debería estar Por aquí Vamos a subir A una A una torre Y ¿Os acordáis del mapa Que he visto? Había un mapa Que nos ponía Que en Soledad Había unas montañas Con una cuerda De ahorcado O algo así Ahí Había un tesoro O hay un tesoro Así que habrá que ir No puedo hacerle nada Al tío Rockbeard Diles que es inocente ¿Como? Es Barry Tienes que ir a casa Ve allí Y espera Que llegue tu madre Adelante Nos has traicionado Deberías decirle Que su tío es Escoria Y que ha traicionado Al rey supremo Mejor que lo sepa Ahora Advar Eres todo corazón Adelante Traidor Rockbeard Has ayudado a Ulfric Capa de la tormenta A escapar de esta ciudad Después de asesinar Al rey supremo Thoric Al abrir la puerta Ulfric Has traicionado A la gente de Soledad No merece hablar No hubo asesinato Mentiroso Ulfric Desafió a Tori Derrotó al rey supremo En un combate justo Eso es verdad Esa es nuestra ley Así es la antigua costumbre De Skyrim Y de todos los nórdicos Buuuu Que impotencia Este día Voy a sovengar Hola chaval Noto la sangre En buen momento En buen momento Hemos llegado ¿Te pasa algo? Creo que esperaba más Me acojono un poco Esperaba más Dice el otro Más sangre ¿O qué? Noster Ojo de águila Me da mal rollo Que se pudra esa basura Está el pobre del gaete Tari Tari va para arriba Greta ¿Cómo que qué ha pasado? Ah Rockbeer Este es el que nos hablaba ¿No? El soldado Antes de Ver a borracho Ver esta hacha En acción Es algo terrible Tonto chaval La muerte Amuleto de talos Tío Qué bueno Mejor pescado Capturado a diario ¿Y esto me lo puedo llevar O no? No pueden robar ¿No? Me lo llevo Una monedita o dos Para un veterano No es tanto pedir Me da la cabeza El pobre Qué guapo Tío Sé que puedes Permitirte un séptimo o dos No hombre No te bajes Es que quiero a ver Si hago una miniatura Así en plan En plan guapa Pero es que la cabeza No colabora ¿Sabes? Ay me caí En plan Quiero poner el título Del vídeo Ahí 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 Está guay Madre mía Ahora sí que ha quedado guapo Ahora sí que ha quedado guapo Tío Madre mía Fotaco Fotaco En verdad Vale Ya está Pablo Ya déjate La cabeza Me la puedo quedar No No Está Está increíble O sea Este juego es de 2011 Y las físicas Que tiene este juego Son flipantes ¿Sabes? Son Mira la cabeza No, no En serio Son flipantes Las físicas Vale Pues estamos en soledad Hemos llegado a soledad Esto es para mí Y este señor Para un veterano No es tanto pedir Vale Vamos Primero Antes que nada A intentar subir Es que tío Siempre Siempre el tiempo Está malito Vamos a intentar subir En esta atalaya Torreón O lo que sea De esta primera puerta De la muralla ¿No? Vale Y vale No, la primera puerta Es esa realmente ¿No? Esta es la Tranquilita Esta es La puerta nublada ¿No? Algo así O borrasca ¿No era? Borrasca F5 Por si acaso Que puedo morir ¿Sabes? No puedo No puedo No puedo tirarme Es anti Suicidio Vale Me gusta Vale Yo estoy buscando Es que tío Es que Maldita niebla Tío Estoy buscando A ver si puedo Encontrar Lo del mapa El mapa Que estará Por aquí ¿No? A ver Vamos a poner Mapa Mapa Vale El mapa No está aquí Será en libros Mapa Aquí Fíjate O sea Es que tiene que ser Enfrente ¿No? Tiene que ser Directamente Enfrente Porque Estamos Bueno Claro Que puerta Es Entiendo Que será Esta De aquí ¿No? Entiendo Que sí Hay un Campamento Pues a la Izquierda Del campamento Saliendo De aquí O sea Se supone Que está Lejos ¿O qué? Es que no Tiene pinta Tiene más Pinta De que sea Por ahí ¿Sabes? Además Es la Torre Que guapo Tío Vamos a A darnos Un paseito Paseito Rápido Hola Buenas noches Guau Guau Ahí entrenando A tope Tú la llevas Vale A lo mejor Se puede salir También por el Por el norte No No O sea No tiene No tiene Mucho sentido Templo De los divinos No tiene Mucho sentido Tío Pero mira Ese tiene que ser O el palacio De los bardos O el palacio Azul ¿No? Donde está Yard Y demás Entiendo que más Ah no El palacio Azul Será ese De allí Que es El azul Entonces El de los bardos Que guapo Tío Que guapo Nada increíble Las vidrieras Y todo Tío Castillo Severo Y por aquí Bueno Daríamos Más o menos La vuelta ¿No? Daríamos La vuelta Vale Pues No podemos Lanzarnos Que tampoco Quiero tirarme La verdad Pero bueno No sé Tío A mí me da Como que Debería estar Por aquí ¿No? O sea Deberíamos verla La verdad Es que Podemos ir Subiendo No Molaría Terminar De poder subir ¿Sabes? Molaría 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 Pero bueno Vamos a ver Por última vez El mapa O sea Es que se supone Que tiene que estar ahí Pero no No creo que sea Esa montaña De allí Al fondo Sería más Alguna montaña De allí ¿No? Tendría como más sentido Pero claro En el mapa Nosotros hemos entrado Por aquí Y sería esta parte Creo Pero como que No sé No sé Ahora mismo No me ubico bien ¿Sabes? No me ubico Para nada bien Pero bueno Espero que os haya gustado Creo que ha sido Un capítulo bastante guapo La verdad A mí me ha gustado Bastante Y el libro Pues que hemos leído Sobre Sobre Soledad Es Soledad ¿No? Ahora se me ha ido la olla Y no me acuerdo Del nombre Soledad Sí Voy a hacer un vídeo especial De Skyrim Tío Con el tema De las ciudades Y tal No sé si Habrá algún modo O algún truco O algo Para poder volar Atrás O sea Y contemplar Las ciudades Desde una vista Aérea Y todo el rollo Entiendo que sí Lo habrá Pero Pero Oye Este juego Este juego Es la leche Gente Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós